Hoy en París se llevó a cabo la presentación del Rally Dakar 2020 que se va a correr en Arabia Saudita. Bolivia tendrá solo dos representantes en la edición que arranca en el mes de enero. Daniel Nociglia y Leonardo Martínez son los únicos pilotos que representarán a Bolivia en el Rally Dakar 2020. El principal motivo para que sea reducida la participación de los bolivianos es que la prueba tuerca más dura del mundo salió de Sudamérica. El año entrante se correrá en Arabia Saudita del 5 al 17 de enero. La ASO, dueña de la organización, ya les asignó números a Martínez Nociglia. En Cuadratrac, Leonardo utilizará el 266 con fondo blanco. Mientras que Daniel en moto lucirá el dorsal 21 con fondo amarillo que es designado para los pilotos de élite. Esto en virtud a su última gran participación en el Dakar que fue en Perú. En aquella oportunidad terminó entre los 10 mejores del mundo.